Te ofrezco 100 pesos si me dejas checar tu teléfono, las fotos de tu teléfono. Está bien. No tenemos muchas cosas interesantes en ese teléfono. Es el primero que nos encontramos que no trae fotos de chicas. 200 pesos si me dejas checar las conversaciones de tu mensajero. Venga, ya los aceptó. No, no tiene nada. ¡Bien, amigos! 300 pesos si me dejas checar tus conversaciones en WhatsApp. Va. ¡Me la dudo un poquito! Una posada, el hermano, el papá. Un hombre como Coco. ¡Mira, qué bonito! ¿Quieren que revisemos ahora el teléfono de la muchacha? No, babe. No, es lo mismo. Es lo mismo. Creo que no quiere. No, bebé. No, amor. ¿Qué está pasando? 300 pesos por las conversaciones de tu WhatsApp. Hombre, ¿me vas a decir que haga esto? 500 pesos. Las conversaciones de tu WhatsApp. Venga. ¡Ah, caray! Tenemos aquí una foto, tu novia, con un chico. Están en la cama. ¿Qué es tu primo? ¿Qué? Este no es tu primo. Tenemos aquí una conversación muy cantante con fotos tuyas. ¿Qué? 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 ¿Tú esperabas que ella te pusiera el teléfono? Yo te tuve machín confianza, bacha. Es que esto no se vale. No, no, no. Él hace de peor. Él nos dejó revisar su teléfono. Y no encontramos nada. Él ya nos dejó el teléfono. Él nos dejó revisar su 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 teléfono.